Sí, bueno, por la fecha un triunfo sería lindo. ¿Cuánto cumplís? 28. 28, bueno, pará, porque hemos traído como regalo una torta del amigo Sanpedre. Ahí. Bueno, la verdad que muchas gracias. Y bueno, espero que sirva para el triunfo del domingo en la bomboneta. Bueno, Fernando, después del partido contra Racing, ahí te agarró la tele y te preguntó sobre qué significaría un gol a boca, vos dijiste, un sueño. ¿Cuánto representa, más en detalle, por ahí, hacer un gol en la bomboneta? Sí, sería lindo si sumamos. Eso es lo más importante. Después, si viene el gol, sí, es muy lindo hacerle un gol a boca y sumar, es sumamente importante. ¿Cómo crees que pueden reaccionar ustedes y tanto el equipo de boca con el ambiente que va a haber, sobre todo con la derrota de boca entre semana y los ánimos caldeados, por así decirlo? Sí, se está hablando mucho sobre boca, pero no deja de ser boca. Es un equipo con experiencia, tiene jugadores con jerarquía, así que nosotros tenemos que hacer nuestro juego y tratar de corregir algunos errores. Ahora, van a estar enfrente Tevez, Osvaldo. ¿Es parte de este sueño de jugar en primera y jugar ante los mejores? Sí, es lindo enfrentar a esas clases de jugadores, pero como te dije, nosotros pensamos en nosotros, nosotros pensamos en el plantel nuestro, pensamos en Atlético y no pensamos en jugar contra esas clases de jugadores. Nosotros queremos sumar. Ahora, cumplís años el domingo, ¿puede ser? Sí, así es. Me imagino que sería, todo esto que estamos hablando, el doble por la fecha. Sí, bueno, por la fecha un triunfo sería lindo. ¿Cuánto cumplís? 28. Bueno, ahora soplemos. Muchas gracias. Ahí está, buenísimo. Lleve, lleve. Lleve para la familia. No, la vamos a compartir acá. Ahí está, ahí está. Qué buena, tú te pegaste. Es su cumpleaños también, ¿eh? Bueno, agarrámosla. Gracias, gente. Gracias, gente.